Hola, ¿qué haces? Bueno, miren, miren Chalita, pregunta Una orden para cada uno, para el momento Dele, con todo Vaya, miren, entonces nos venimos para acá Para el Rosario, municipio de Guay... De Guayman, de Jujutla Para disfrutar de unos ricos, pero ricos, riquísimos tacos Al estilo México, salvadoreño Gracias, bueno, también a nuestro buen amigo Y Taquería, Los Amigos, él se llama, o El Amigo, Eva Sí, así, El Amigo Taquería, El Amigo, ubicado en Sonzonate Si quieren buscarlo, está ahí por el Pollo Campero de la Terminal Nueva También tengo un número de servicio de domicilio Ah, vaya, ve, tiene domicilio 72, 33, 02, 83 73, 72, 73, 02, 83 72, 72, 73, 02, 83 Ah, vaya, allí En la zona de Sonzonate Sonzonate, o El Pollo Campero de la Terminal Nueva Vaya, llame a este número y le van a dar estos riquísimos tacos De res, al pastor, nixtos, de pollo, de aguacate, de chorizo Va que vende también, este, este, como se llaman, las quesadillas Quesadillas, nachos, nachos Gringas Gringas Y ya salió ¿No vende, este, como se llaman, unas cosas que son así que se meten en el, como en el caldo? Ah, tacos, tacos de viria Viria Ah, sí, también Ajá A mí me gustan otros tacos Ahí no hay un gramo tono Por acá, 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 no hay un gramo tono Entonces, este, no venimos ahora, pero ya vamos a decir, va Boris Se llama, se llama, se va Decimos ya A ver Ok, sabéis como usted lo dice Un gramo Si Bueno, a mí, lo digo ya ¿Cómo se llama? A mí me escribió don Rubilio Munguía ¿Rubilio Munguía? Rubilio Munguía Y me dijo, le quiero mandar, me dijo, conoce al muchacho y me dijo que les hizo los tacos cuando hicieron la competencia de los tacos Sí, de ahí donde nosotros vamos a grabar eso Quiero que, este, que les hagan unos tacos para que los coman con el grupo ¿Con Rubilio? Ajá, porque se lo merecen, me dijo, por todas las cosas que hacen, me dijo don Rubilio Ah, gracias don Rubilio Muchas gracias, don Rubilio Y le dije gracias a Milo, que le dije a Wilber Y de ahí, no sé si me acuerdo, él mandó el dinero para que comiéramos tacos Eso, gracias Rubilio, Rubilio Munguía Rubilio Munguía, Dios le va a pagar, yo le voy a multiplicar Gracias, porque yo también estoy aquí vos Sí, aquí nos acompaña Goches, ya lo vieron en la serie de estos videos Y su canal, las locuras de Goches, vayan, suscríbanse, activen la campanita Van a ver divertido contenido y diverso, así es que, allí, siempre, siempre Activo mis niños, miren, miren, eso ya huele Sí, 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 sí ¿Y cómo el ojo pasa? Arritmo, arritmo, ya Ah, eso, eso, eso ¿Eso? Sí, ahí es ¿Cómo queda la carne? ¿Bien cocida o media? Bien cocida Bien, medio Que Dios le siga bendiciendo, verdad Con la mierda no Esta bonita causa que ha hecho aquí para mí Por hacernos comer, verdad Sí Por danos de comer, diga Como el Boris dice que él, lo que le gusta es que le den de comer, diga Más es un guacal De Chubucho Ernesto, un combi Y chilate Con él lo criaron, miren, 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 y de doble tortilla, creo yo, va Sí, doble, oye, no hay No, mamá Enche bien los hermanos en México Ahí está, vaya Si quieren disfrutar de sus ricos tacos, taquería el amigo, ya saben Ya estamos Atendida y administrada por su propietario, Wilber ¿Y ese es chile, aceite, perdón? Sí, aceite para la carne ¿Y a su verde qué le he hecho? Cebolla de la doba, moradita y de la blanca ¿Y ese aceite es chimichurri? Sí, aceite de chimichurri 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 ¿Y aquellos que abondan dónde están? A ver qué hay ¿Sabes qué hicieron? Chúpame También quiero mandar otros saludos para Ruth Reyes, Hilda Granados, Ivón Carlos, Hildo Cruz Y para Valentín, David Pérez, creo yo Ah, y a Cris Lucha Bendiciones para todos Yo tengo un saludo también por aquí Ella cumple años el 22 de este mes O sea, el 22 de marzo De marzo De acá De acá, entonces nosotros pues vamos a cantarle Y el video obviamente va a salir después Pero el mensaje cayó ayer Entonces quiero que sepan también que los videos que están viendo son de series que nosotros pregrabamos Son videos pregrabados Y hay gente que nos pregunta que por qué atrás Entonces nosotros grabamos a veces series de 6, 8 videos y las estamos subiendo 3, 3 diarios, 3 diarios Entonces nos vamos atrasando Ajá Entonces por eso es que ustedes ven que las fechas van atrasadas Pero lo vamos a hacer con todo el cariño para Jennifer de parte de su papá Dani Sánchez Así es que Dani Sánchez muchísimas gracias Hasta Baja California Sur de México Los Cabos, Baja California Y de antemano muchas gracias, siempre los miro Vaya Dani Sánchez y vamos a cantar a su niña Jennifer Vamos a cantarle feliz cumpleaños Aunque lo vas a ver luego Pero lo vamos a hacer con todo cariño Uno, dos, tres Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños Jennifer Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Ya queremos pastel Ya queremos pastel Ya queremos pastel Que sea un manquito Que sea un pelotito Pero queremos pastel ¡Buen planets! Bendiciones nena Cumplas muchos años más de vida Te cumplan muchos años más, Jennifer Vaya, saludos Jennifer Bendiciones de verdad Es un verdadero placer hacer esto Y gracias a tu padre Dani Así es que, Dani era También un saludo юndisc identities Feliz cumpleaños Jennifer Que te lo pases de bonito, mi niña hermosa Disfruta y coma mucho pastel Bendiciones Felicidades Jennifer Que este bendita Felicidades entonces entonces muchísimas gracias Dani por siempre estar pendiente de nuestros videos así es que me quiero mandar saludos a Mel Chantelle y a todas esas personas que están pendientes de nuestros videos que siempre comentan que siempre nos mandan esas buenas vibras que siempre están ahí pendientes Dios los bendiga ¿te rompió la calzoneta? ¿sí? ay Dios mío, me cambió un gran hoyo en la calzoneta también mandamosle un saludo a Sofía Oficial tal vez no me mando manda un saludo a Sofía Oficial ah Sofía Oficial Sofía Jiménez gracias por estar comentando siempre en cada videito Sofía también hago una nueva Ah sí, Sofía Oficial como se llama esa muchacha que comenta ahí es otra Jiménez Sofía Oficial no es otra muchacha, es otra saluditos a todas esas princesas bellas que nos están viendo y nos comentan verdad muchas gracias también Saray Flores también saludos Sarayica Saray Flores Noreyma también ah Noreyma ah saluditos a Noreyma también saludos para la niña Hortensia que se está hortando mango, perdón neta, ¿me lo jurás? la niña Hortensia un saludo para vos una mordida dame, gracias comenselo con Brian y si quieren más allá abajo ahí vayan a pelar un saludo para Jorge Solís saluditos como papá Jorge Solís saludos vamos a disfrutar de esto que sabroso ya explicó Boris cómo está la situación sí, ya explicó bien explicado solo dos chiles no voy a poner más chiles llegar a la lámpara que fuera la competencia comer mucho mucho a mí me los hace así término medio menos que eso la carne sí no es que bien así como le había quedado bueno, entonces nos vamos a despedir de este no sin antes agradecerles por su sintonía yo creo que ya tiene para todos ahorita para tiene que tener para todos para que nos ponga a todos son mixtos no, ¿verdad? no, todos son de res y alguien que no quiera cebolla y todo eso digan antes que les pongan a mí quiere todo con todo estamos ya preparados le echamos picante aquí de chimón aquí pónganos la salsa gracias a Rubilio Munguía así era va a Boris que fue a Boris era así Rubilio Munguía así era, ¿verdad? sí ¿para qué decir Rubilio Munguía? Jorge Solís saludos ya le di como cuatro veces gracias por ese detallazo que ha tenido para con nosotros de verdad es un de verdad les digo es un verdadero placer servirles de la mejor manera que sabemos hacemos lo que podemos ayudando a las personas llevándoles un poquito de diversión y bueno eso es lo que lo que podemos hacer para ustedes gracias a las personas que siempre tienen ese acuerdo con los muchachos y envían esos detalles entonces sé que sé que no lo hacen como hay podemos pensar porque sobre sino que lo hacen de todo corazón de lo que Dios les regala las bendiciones las comparten así que muchísimas gracias Dios los bendiga y no se les olvide una cosa bien importante coman rico amemos a Dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones esperamos que nos sirvan los tacos si ponerle pausa para que vean vamos esperen no nos vamos a decir todavía digamos que no dijimos eso amarrate toma la chelita por favor ay amor que rico mira chelita como te te consiente se despide a medio medio palo gracias gracias Rubile son buenos y ahí sigue echando porque son no sé cuántas órdenes 30 órdenes 30 órdenes o sea que son como 3 órdenes cada uno más o menos somos 10 con nuestro invitado somos 10 gracias vaya allí suscríbanse a las locuras de Gochi ya saben como se llama el señor muchas gracias Rubile por el detalle para nosotros se lo agradecemos de todo corazón gracias por pensar en nuestro judito que Dios lo bendiga un abrazo fuerte gracias eche ese penco es carne que de todos modos así se rasca con las patas de atrás se rasca chuchito chuchito gracias a Dios esto muerde cuando estás comiendo no muchos alimentos el angros y la picante ajá chuchito 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 también ah eso le decía yo chuchito chuchito vamos a hacer primero dale ok el excelente y el chile toreado el chile toreado vaya vaya aquí va el chile toreado amarraste el bloomer maría mire ahí ahí va para quien quiera probar chuchito el tuyo solo es chabarabara chabarabara está bien chabarabara chabarabara y limón bueno muchas gracias si vas a sentirme vamos a hacer este es el bloomer este es el bloomer y bueno vaya si no ven todas las taquizas ahí es porque está haciendo recién hecho ahí va la otra tanda y después va la otra tanda y este montón de tortillas son 30 órdenes las que encargamos muchísimas gracias entonces hoy si mire rubílio un munguí ya está mire su profesor señor pues nos conoce nos conoce como que es maravilloso señor aprovecho entonces nos vamos a despedir en el próximo árbol el hombre cuántas comió aquí el día 30 tacos más gente 34 casi llega el 40 árbol rico papacito está grabando no sabía soy pero no soy rico esto es lo más delicioso que hay en la vista comer va después si nos vamos a ver muchísimas gracias Rubílio Munguí por este detalle gracias Rubílio vamos a ver el próximo entonces no sin antes agradecerles y decirles que siempre pongamos a Dios en primer lugar me amemos de todo corazón disfrutamos y compartamos sus bendiciones como siempre ustedes lo hacen y hagan bien ahora si estamos comiendo rico para darle gusto ahí está para darle gusto al gusto así es y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!